No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo en la media Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de par y to' los días Síguelo 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 De arrona en plan Peppa yaga pa' la seda Êgume me pa' díla en la discoteca Peppa yaga pa' la seda Êgume me pa' díla en la discoteca Peppa yaga pa' la seda Dezacatado Empatillado Y ya está. Saba la mano y la botella por arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y prendelo Todo eso salió de control Y síguelo